A ver, ¿tengo una? Ya la tengo. Bueno pues, habla de guitarras eléctricas, ¿no? Sí, sí. Somos demasiado buenos y no sabemos qué hacer. Yo apuesto un poco los huevos, te puedo pisar si quieres. Pero el día que me cojan les diré lo que estaba pensando. Que algún día me reúna de sport. Algún día yo me reúna de sport. Y si no me la puedo comprar, me tendré que conformar con mi amor. Todos los días con la misma guitarra. Y no es que me parezca mal. Pero a todos mis colegas se las compran a menudo. Ay, qué bonita es esa. Yo quiero una verde clarita. Y siempre les digo que algún día tendré una de sport. Y si no me la puedo comprar, me tendré que conformar con mi equipo. Y el día que me cojan les diré lo que estaba yo pensando. Y es que vivo en un puertito de la carrera muy florido. Y no sé dónde está la miel. Toco la guitarra para estar entretenido. Y flota mi marquitón de papel. Y se enfada, alucinea por decirme que es bonita, te mosquea. Vienen sus abogados a por mí. Pero somos de la letra y jugamos en primera. Tenemos humor. Y vamos a por ti. Muchas gracias. Gracias.